El Ecuador, no sé por qué circunstancias, siendo un país de pintores, es agreste para el cine. Es un país que no tiene registros de sí mismo. Y eso lleva a la misma encrucijada que tú tienes respecto de ti con tu padre. Quisiera que primero me cuentes el objetivo de tu viaje a Ecuador. ¿Por qué venir a Ecuador a buscar a tu papá? ¿Cómo nace un poco esta necesidad de conocer tus orígenes? José María Velasco y Barra tiene varias fases célebres. Una de esas, con el dedo, seguramente decía, queréis revolución, hacedla primero dentro de vuestras almas. ¿Qué hipótesis manejas? La única cosa que tengo certeza es que mi padre es de Ecuador y es de Quito. Sus amigos le llamaban Quito, hablaba español, hablaba sobre Ecuador con sus amigos. ¿Actualmente qué edad tendría su papá? 69, 70 años. ¿Ha buscado apoyo del gobierno actual ecuatoriano, Cancillería, Registro Civil del Ecuador? Sí, sí. Hay una alternativa en realidad que viene ya desde el punto de vista personal de él, que ya sale en realidad de manos de la policía como tal. ¿Qué pasa si lo encuentras? No sé. ¿Por qué vas a tener un padre de un día para otro? ¿Qué es lo que sabes sobre tu papá? No tiene un nombre, no tiene una fotografía, no sabes absolutamente nada más que la historia que tu mami te ha contado. Sí, tenía una marca, un balazo en su pierna porque estaba en la manifestación estudiantil. El mismo perfil que tú me dices puede ser un espía de la CIA. Miraron en la pierna derecha y estuve entre la vida y la muerte. Decidieron que era un balazo en la pierna de la derecha. Claro, claro. Hay muchas cosas que son tan parecidas a tu vida que da escalofrío. Susana es hija de un revolucionario de izquierda de los años 70 que huye de la dictadura de esos años y se va al Brasil. Habían entrado tres a la cabina con una ametralladora para secuestrar el avión e irnos a La Habana. Somos un continente diverso y hemos tenido las mismas experiencias. Y para ustedes no hay posibilidad de tú ser mi padre.